¡Hey, hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas un muy bonito día. Vamos a hablar del famoso premio del evento. ¿Vale la pena? Mucha gente se ha quejado que están difíciles las misiones, etcétera. Y bueno, yo lo tengo en esta cuenta que es la cuenta de youtuber y bueno, se los voy a mostrar cómo lo utilicé. Lo utilicé de esta forma con 3 fortifier. Fue lo que más me pareció efectivo para utilizarlo con estas armas y poder cambiar. El módulo activo fue Face Chief. El piloto, pienso que el piloto tiene una habilidad interesante que es que el arma incorporada ignora los sistemas de defensa del enemigo. Interesante. Pero estas últimas habilidades son las que más me gustan para este robot. Sí, experto en blindaje, guardián agresivo, maestro armero, experto en escudos de energía y destructor. Experto en escudos de energía te da un poco más de capacidad al escudo, lo cual es súper importante. Y guardián agresivo aumenta los daños de arma del Jägger cuando su habilidad está activa. De todas formas, pueden tomar allí captura y ver esas habilidades. Vamos a ver el gameplay y les doy mi opinión acerca de esto. Pero antes, los voy a invitar gente a que por favor den apoyo en esta encuesta. Es acerca para hacer torneos en español. Yo antes organizaba torneos. Bueno, quiero otra vez organizar torneos, hacer un equipo de trabajo y que bueno, la gente que le gusta esto esté allí haciendo torneos patrocinados por el juego. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente llenar la encuesta. El link está en el comentario fijado. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es que los torneos se dividan por categorías y que las categorías dependan del número de victorias de tu cuenta. ¿Qué significa eso pinceladas? Bueno, que si tú tienes una cuenta, estás comenzando, tienes apenas 200 victorias, entras en la categoría novato de 0 a 500 victorias y te vas a enfrentar solo con gente novata y vas a tener bastante chance de ganar. Si no es lo mismo novatos contra veteranos. Así que bueno, esa es la idea. Pueden leerla allí. Por favor, den apoyo para que podamos tener la cantidad de 1000, 1200 personas participando en esta encuesta. Vámonos con mi amigazo el gameplay. Ok, el gameplay mi gente, el gameplay se los voy a, voy a ser sincero y la cuestión es que no jugué para ganar, ¿sí? Solo para que ustedes vean cómo funcionaba la movilidad, el escudo, las armas que tanto daño hacían. Así que no se enfoquen en lo que hago prácticamente, sino simplemente en cómo va. Fíjense, acá la movilidad sin la habilidad, muy buena la movilidad, me parece que se desplaza a una buena velocidad, lo cual te permite ir de lado a lado muy fácil. Cuando tienes la habilidad activa, que se activa el escudo a Aegis, la movilidad sigue siendo positiva. Entonces, en ese aspecto de movilidad yo le doy a este robot 10 puntos. Por allí tiene un bendito problemita que he visto. A mí no me ha pasado, pero he visto que a la gente le pasa, que es que cuando activa la habilidad se queda pegado al suelo, las patas se hunden en el suelo y no puedes caminar. Sí, supuestamente eso lo han acomodado, pero he visto que hay gente que sigue diciendo que pasa eso. Entonces, de verdad que no tengo ni la más mínima idea por qué pasa eso, pero está como Lancelot, que supuestamente lo han acomodado, pero se sigue quedando pegado. Le pasa al Lancelot, le pasa al Inquisitor, le pasa a varios robots. Entonces, es algo ya de problema técnico del juego, pero el robot en general tiene muy buena velocidad y muy buena movilidad. Fíjense cómo pasé por allí sin quedarme atascado. Ok, el escudo, el escudo Aegis. Bueno o no, o no. Resiste o no resiste. Resiste fácilmente el ataque de un Hawk que actualmente considero que es bastante fuerte. ¿Qué sucede? Tienes que colocarle Fortifier y tienes que colocarle la habilidad del piloto que te mostré que le aumenta la capacidad. Pero, eso te lo recomiendo si estás en ligas altas, en ligas bajas, de verdad que no te recomiendo que tengas un piloto a ese nivel porque no es necesario. Ahora, las armas, ¿hacen o no hacen daño? Si ustedes notan, yo tengo todo maximizado, así que el daño que ustedes ven que yo hago es el daño que va a hacer máximo tus armas y las llevas a ese nivel, ¿sí? No utilicé ningún módulo que me aumente el daño porque yo no los utilizo. Casi nunca me gustan esos módulos porque ya tengo todo a mercados 12, no veo la necesidad de hacer más daño, ¿sí? Es mi opinión. Pero, fíjense el problema acá. Cuando disparo, ¿qué sucede? Cuando hay enemigos en movimiento, ya sea en caída o bajas que van cayendo, van saltando o se desplazan a mucha velocidad, las benditas balas o municiones de estas armas no son precisas. No son precisas. En esas circunstancias no son precisas. Que él esté volando el Hawk y está cayendo, no le das que está saltando, tampoco le das. Que tenga demasiada velocidad, tampoco le das. Yo creo que es un problema de retraso quizás del servidor, de mi celular y del internet, pero aunque ustedes ven allí que no tengo lag, pero existe la pequeña posibilidad de que sea eso. Y como somos latinos, y me imagino que quizás tú tengas una conexión igual que la mía, estable, pero no la mejor, quizás te va a pasar eso, ¿sí? Si tenemos una conexión de 100 megas, pues quizás no pase eso. Como no tengo esa conexión, no la puedo probar y decirles que no pasa eso, pero a mí me pasó muchísimo, por lo cual te advierto que probablemente te pase lo mismo. Daño significativo. ¿Es competitivo? Me parece que no es competitivo en ligas altas. Hay que hacer una diferencia, gente. ¿Cómo es la dinámica de una batalla en ligas medias y bajas y en ligas altas? En ligas altas, porque sé que bastante gente no está en Liga Campeón en este canal, ¿Qué sucede? Que las batallas son muy rápidas y agresivas. Sale demasiada gente con robots, con mucha velocidad y te van a llegar muy fácil y te van a matar. En este caso, el mapa se presta y los enemigos no son tan agresivos. Se quedaron defendiendo la baliza del medio. Pero si fuesen sido un clan o algo por el estilo, ya me fuesen matado al Jager súper súper fácil, porque no es competitivo en materia de hacer daño. ¿Sí? No es como antes que un Fury con Trident era súper competitivo. No, ya no. Porque los robots son muy veloces y tienen mucha durabilidad. Ok, en materia de ligas medias y bajas, sí que funciona muy bien. Te sirve para campear, pegas brutalmente. ¿Qué nivel? Yo te recomiendo que tengas estos ítems en ligas medias y bajas. No los subas más de nivel 9. Ese es el nivel que te... Si estás en una liga que ya necesitas nivel 10 y 11, de verdad que estas armas no te van a servir para hacer daño sostenido y que tú digas, adversa, me gané algo de plata. ¿Sí? Si las quieres utilizar para joder la vida y cambiar un rato, pues sí que te funcionan. Pero no te recomiendo que hagas lo que yo hice, que duré tanto tiempo con ese robot. Yo lo estaba haciendo simplemente para que ustedes vieran más o menos cómo funciona. Fíjense ese Kamehameha que me mete ese man allí y lo aguanto bastante. Entonces, armas o robot, ¿qué prefiero yo? Yo me quedo con el robot y guardo las armas en el inventario. Opinión personal, no me parece como que hacen mucho daño las armas en sí y no vale la pena gastar tanta plata subiendo las de nivel máximo, nivel 9, 8. Yo las subiría y ya luego no me funcionan. No las sigo subiendo porque es que no funcionan mucho. No funcionan, al menos que te salga gente muy débil. A mí a veces me sale gente de liga experto y liga maestro, pero la de abajo y los mato muy fácil. Pero cuando sale gente competitiva ya no hace mucho daño. Entonces, esa es mi opinión gente acerca de estos premios. Yo me quedo con el robot y guardo las armas. El robot sí que funciona. Lo utilicé en Liga Plata, por allí en Liga Plata, en Liga Oro. Lo utilicé y me pareció efectivo. Por allí lo pareció efectivo. Y lo utilicé en el T-Server. También me pareció efectivo, pero todo el mundo estaba nivel 8. Por eso te digo nivel 8. Y lo utilicé también en Liga Campeón y no me gustó el desempeño. Sí que te diviertes, sí que haces daño, pero no lo veo competitivo. Y bueno, yo pienso que si uno va a invertir tanta plata subiendo algo, es porque va a ser súper competitiva. Entonces no te lo recomiendo porque no es competitivo en ese aspecto. El robot sí que funciona muy bien. Yo lo usaría con otras armas. En Ligas Medias Bajas lo usaría con Thunder o con la Kandé. Creo que se dice así Kandé o Kandí. Me parece que es súper más efectiva. Y súper barata, que es lo importante decir la economía. Si vas a tener casi que el mismo resultado, pues yo me quedo con la que es barata. O sea, ojo, en Ligas Medias Bajas, como que de Diamante hacia abajo. Lo único que veo mal actualmente es que las Ligas están jodidas, jodidas, jodidas. Las Ligas ahora están en Liga Oro. No sé si a ustedes les pasa. Déjenme unos comentarios y los enemigos tienen nivel 10 y 11. Joder, o sea, Liga Oro y todo el mundo es nivel 10 y 11. Y en Liga Diamante ya la gente es nivel también 10, 11 y 12. Y hay gente con cosas de MK2. Entonces las Ligas están de verdad que súper, súper mal. No sé cuándo este juego va a acomodar ese aspecto, el matchmaking, esas cosas. A veces es difícil dar un consejo porque, bueno, te digo, utilízalo. Ejemplo, mi esposa tiene unas armas baratas, Punisher, Thunder, a nivel 9, 8, 7. Pero porque son armas baratas que no hacen mucho daño, ¿sí? Pero ya tener una Ember nivel 10 y 11 en Liga Oro, te gastaste unos cuantos millones de plata subiéndola. Entonces está la cosa jodida. Ahorita, mi opinión, las Ligas bajas, porque hay gente que de mucho nivel jugando en esas Ligas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Espero que les haya parecido interesante. No se te olvide de darle like al video si te gusta esta clase de contenido. Y por favor, participa en la encuesta para llegar a las 1.000 o 1.200 participantes, ¿sí? Bueno, gente, me despido. Esta batalla lastimosamente se perdió. Yo no apoyé tanto, no presioné el medio. Y cuando tú no presionas, pues no consigues el objetivo de dominar las balizas. Pobre el Arthur allí, pero bueno. Digamos que no fue la mejor combinación para un mapa camper. Mi amigo Arthur allí con escopetas fue aniquilado. Si tienes cualquier tipo de pregunta, déjalas en el comentario fijado, por favor. Si son preguntas importantes, en el comentario fijado yo las respondo. Entonces, si son preguntas, pinceladas, eso, no sé qué de lo otro. Allí siempre YouTube me avisa al celular. En las otras, lamentándolo mucho, ahorita tengo muchos problemas con la luz. Y no he tenido tiempo para responder y YouTube no me avisa realmente. Entonces, pues, ya sabes. Preguntas importantes, en el comentario fijado las haces y yo te respondo de forma casi que... Si me llega la notificación, de forma inmediata. Bueno, gente, nos vemos en un próximo episodio. Que tengas un muy bonito día. Y vamos a ver resultados, lo que me hice como 2 millones. Bueno, me hice 3. No está mal. Bye, bye.